¡Echa el maño! 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 ¡Aquí una hora de la mañana! ¡Ahí están los peores señores! ¡Solida impresionante señores! ¡Ahí está de lo que les hablaba! ¡Cuidado Betito! ¡Cuidado Mijano! ¡Vámonos! ¡Echa el Chimichube! ¡Chimichube ganó! ¡Los castigos con el alto de los goceros! ¡Echa el maño! 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 ¡Ora! ¡Ora! ¡Salida impresionante! ¡Echa el maño! ¡Vamos intentarlo amigo! ¡Vamos intentarlo! ¡Ah! ¡Brillando una bonita japonera! ¡Se me hace que es buena amigo! ¡Se me hace que es buena amigo! ¡Vamos a ver! ¡Háblenle Chimichubé! ¡Háblenle Chimichubé! ¡Vamos a ver amigo! ¡No han querido creer el pelecito! ¡Vamos! ¡Rompe corazones de los guadalucanos! ¡Don Toño Ochoa! ¡Buena jugada Don Toño! ¡Esta tarde! ¡Suscríbete a Dios! ¡Vamos intentarlo amigo! ¡Vamos intentarlo amigo! ¡Se fue el juez coronado! 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 ¡Vamos intentarlo! 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 ¡V Se comienza a entender el asunto, pero... ¡Este es el querido! ¡Ay, el que ven agua se vino, señores! ¡Ay, me siento! Deciden que no hay nada ganado ni continuado. ¡Está para entrarle! ¡Está para entrarle! Se comienza a entrenar el asunto. ¡Ay, Dios mío! No me vayas a cegar diciéndome que se me mete un cabrón de rayas. ¡Ronadero bonita allá afuera! A tomar ese mismo otro lado más o menos a su manera, pero recuerden que no hay nada ganado. Y recuerden de ese buen dicho que el plato a la boca se cae a su alma. Así que, cuidadito, cuidadito. ¡Amarra de, amarra de chiquichume! ¡Amarra de chiquichume! ¡Amarra de chiquichume! ¡Este es una Diana, mis amigos de la banda! ¡Este es una Diana! ¡Nos crezcan la derecha! ¡Las han bajado todas las citas! ¡Póntenle pollo! ¡Póntenle pollo! ¡Póntenle pollo! ¡Besito! ¡S carre josé! ¡Lo 17! ¡Lo 17! ¡Besito! ¡Lo 17! ¡No sé por suerte! ¡Ya la mente de la detalla! ¡Amarra de chiquitos! ¡Amarra de chiquiana! ¡'No qué es esto!' ¡Vendencos! ¡'No se puede venir en la canola! ¡Oh, es la madre! ¡¡Mallena!